¡Muy bien! ¡Qué bien esos niños! Es muy incómodo Usted agotó motos así Guarda No, no está Ahí está Pero boludo, esto es una cosa que es una poronga china No, no está así Yo lo fui así sentadito en realidad parece más que para los vasitos parece para las manitos de un niño que se agarre de ahí y en olga que queda testimonio de tus avances suelta en la parte honda suelta en la parte honda y cantando además pobrecito un botecito individual y el transatlántico y adiós corta corta